Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¡Salsomanía! Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo que Decirte. Muy buenas tardes, queridos amigos. Damos gracias a Dios, al Dios bueno, por todo el bien que nos hace. Estamos hoy contentos, gozosos en el Señor, por haber permitido dar inicio. Dar inicio en el marco del centenario de los 100 años de la diócesis, experimentando el gran amor que Dios nos tiene. Le damos gracias porque hoy, en su infinita misericordia, Él quiere hablarnos al corazón. Damos gracias a Dios, unidos en este momento a cualquier lugar del mundo donde se celebra la Eucaristía, reconociendo a Jesús presente realmente en la Eucaristía. Con la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo, con la dirección de la Administradora María de Jerusalén, le damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la red www.radionatividad.tv. A todos los que nos escuchan, por la 101.7, en la 85.7, para cualquier comunicación, nos dirigimos por la línea 0424-704-1430 para mensajes. Damos gracias a Dios nuevamente, sabiendo que Él nos ama, nos ama con amor eterno. Hoy queremos compartir con ustedes, queremos iniciar un camino, un camino que Él tiene preparado. Como la palabra nos dice, el nombre del programa es, tengo algo que decirte. El Señor siempre tiene algo que decirnos. El Dios bueno se manifiesta desde la creación con su palabra para decirnos que nos ama. El Dios bueno, a través de la historia, ha manifestado su salvación. Nos ha invitado a que le escuchemos, nos ha invitado a que estemos atentos a su voz. Damos gracias a Dios porque somos testigos de lo que muchos profetas y muchos hombres en la historia quisieron oír y no lo oyeron, quisieron ver y no lo oyeron. Nosotros tenemos la gracia de Dios de poder escuchar a nuestro Señor Jesucristo que nos quiere hablar al corazón. El Dios bueno, el Dios santo, el Dios sale a nuestro encuentro y nos quiere pronunciar una palabra. Por eso, atentos, atentos en la actitud del discípulo, queremos ponernos en su presencia para escuchar su voz, para estar en esa actitud de que el Señor nos hable al corazón. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor habla a todos, el Señor habla a todos, pero el Señor habla de una manera personal. El Señor nos llama por nuestro nombre. Por eso, en este momento, antes de entrar a escuchar la palabra de Dios, vamos a ponernos en la actitud de oración para escuchar lo que el Señor me quiere decir a mí personalmente. Porque como decía Juan Pablo II, el santo que manifestó el amor de Dios, que anunció la palabra de Dios, él nos dice que la palabra de Dios es para hoy y para mí. Una palabra pronunciada en el pasado, pero que se hace viva y presente hoy y va dirigida a mí. Una palabra de la comunidad dirigida personalmente a mí. En esa actitud le decimos al Señor que pronuncie nuestro nombre. Invitamos nosotros a nuestros radioescuchas a que pronuncien en silencio su nombre y escuchemos al Señor que nos quiere decir algo. Porque Él siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. El Dios bueno nos quiere envolver con su dulce voz. El Dios bueno quiere, como hizo con Samuel, como hizo con el pequeño Samuel, llamarlo, tocar las puertas de su corazón. Él lo llama una y otra vez. Y nuestra respuesta ha de ser, habla Señor, que tu siervo escucha. Pronuncia Señor nuestro nombre y abre, como hiciste con la mujer de Teatira, abre nuestro corazón para poderte escuchar. Habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que estamos aquí ante tu presencia para que tú, con tu palabra, nos renuevas, nos transformes, nos cambies el corazón, pongas en nuestra mente tus pensamientos, nos enseñes a ser como tú. Señor, que tu palabra se encarne en nosotros para ser testigos de tu resurrección y reconocerte como el Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor. Envuélvanos con tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias por ser la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado Jesús, porque pronuncias nuestro nombre. Aquí estamos, Señor. Estás en sintonía de Radio Natividad. Con tu programa, Tengo Algo que Decirte. Como algunos de los amigos que están escuchando, que estén atentos, pudieran preguntarse ¿Y de dónde surgió este nombre? Les comento que discerniendo en el Espíritu de Dios, pensábamos, si llamarlo mírame a los ojos o me has mirado a los ojos o el tema del que tocamos hoy el nombre que tiene Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces, meditando y reflexionando y pidiéndole al Señor discernimiento con la cita de Lucas, capítulo 7, el Señor tocó al corazón y nació. Nació la iniciativa de Tengo Algo que Decirte. Vamos a compartir la cita que es el fundamento bíblico de donde nació la inspiración y la decisión para compartir con ustedes. Para los que estén atentos y quieran anotar, la cita está tomada de Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Nos dice el Señor en su palabra, un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública que al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús se dirigió a Simón y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Por hoy vamos a dejar este texto hasta aquí y este texto es el fundamento bíblico del nombre del programa. El Señor se dirige de una manera muy personal a cada uno de nosotros, como lo decíamos en el segmento anterior, pronuncia nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, quiere que en la familiaridad de nuestro nombre y su encuentro, el encuentro con Jesús, podamos escuchar, podamos escuchar su palabra y Él habla y nos dice, tengo algo que decirte. Y nuestra respuesta y nuestra actitud como Simón hizo es decirle al Señor cómo le respondió Simón, di maestro. Hoy le decimos al Señor, di maestro lo que tú me quieres decir. Hoy pues quedamos claros que el fundamento bíblico de este programa tengo algo que decirte, está en el texto de Lucas, como lo hemos compartido capítulo 7, versículo 36 y siguiente. Nuestro programa girará en torno a la escucha de la palabra de Dios, como ya se ha reiterado una y otra vez. iremos reflexionando sobre la grandeza que hay en el Evangelio de San Lucas. Veinticuatro capítulos, veinticuatro capítulos que nos irán mostrando la grandeza de la palabra de Dios, lo extraordinario que es la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios, la palabra de Dios que se pronuncia, la palabra de Dios que dice y hace, no es una palabra más, no es una palabrita, es la palabra de Dios que tiene poder, es la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, es la palabra de Dios que tiene autoridad, es la palabra de Dios que resucita muertos, es la palabra de Dios que sana, es la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo. En este tiempo de Adviento y en estos días de Navidad que se aproximan, iremos descubriendo en este niño que hace aproximadamente unos dos mil años y tanto se puso en un pesebre, se hizo uno como nosotros para que nosotros recibamos su palabra sin temor en la actitud, en los gestos, en la vida de un niño tierno, un niño tierno que sale a nuestro encuentro, un niño tierno que nos mira, un niño tierno que con su presencia nos quiere hablar, un niño que desde el principio ya nos habló, que nos ama desde la creación, cuando se pronunció con el Padre y el Espíritu Santo hagamos al hombre, ahora Dios se hace hombre para que el hombre se acerque a Dios y como decía San Agustín, Dios se hace niño, Dios se hace hombre para que el hombre alcance la divinidad, para que nosotros podamos ser como dice Romanos, como Jesús, porque el Señor como decía una oración del siglo 13, no tiene manos sino nuestras manos, no tiene ojos sino nuestros ojos, no tiene labios sino nuestros labios y el Señor quiere en nosotros manifestar su presencia, anunciar su palabra, damos gracias a Jesús por haberse hecho niño y estar con nosotros, que en esta Navidad podamos celebrar esa grandeza de que la palabra de Dios se ha hecho carne, de que la palabra de Dios está en medio de nosotros, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que camina a nuestro lado, el Dios que guía nuestros pasos, como nos dice el Salmo 118, 105, su palabra es Antorcha que guía nuestros pasos y nosotros queremos ser guiados, conducidos por su palabra, que el Señor nos lleve por su camino para que estemos atentos a su guía, gracias Jesús por estar en medio de nosotros, gracias por esta palabra que hoy nos das la oportunidad de compartir, habla Señor que tu siervo escucha, seguimos con tengo algo que decirte, damos gracias a Dios porque Él en su infinita bondad ha querido que en el contexto de el tiempo de Adviento y en el tiempo de Navidad que se meditan sobre el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo donde encontramos la infancia de Jesús Él ha permitido que coincida en este tiempo el inicio de este programa hoy iniciamos compartiendo con ustedes el Evangelio de San Lucas y hoy compartiremos los cuatro primeros versículos del capítulo uno de San Lucas donde se nos va a mostrar algo muy especial que hoy el Señor nos quiere regalar el Señor quiere pronunciar su palabra y nosotros queremos abrir el corazón ubicados en el Evangelio de San Lucas capítulo uno versículo del uno al cuatro escuchamos dice en el prólogo puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra he decidido yo también después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes escribírtelo por su orden ilustre teófilo para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido en tiempos de Jesús la mayoría de la gente era analfabeta y la mejor manera de anunciar la palabra era repitiéndola para que quedara grabada como nos dice deuteronomio la palabra que hoy te digo ha de quedar en tu memoria la repetirás a tus hijos estando en tu casa yendo de camino y hoy quisiera volver a leer el mismo texto para que la palabra de Dios vaya quedando en nuestra memoria dice el prólogo puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra he decidido yo también después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes escribírselo escribírtelo por su orden ilustre teófilo para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido en primer lugar quisiera quedarme con una palabra cuando vamos a la santa eucaristía nosotros antes de tener ese encuentro con Jesús en la eucaristía cuando le vamos a comulgar cuando le vamos a recibir decimos señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra eso nos lo dice también la palabra de Dios con el centurión di una palabra tan solo una palabra y quedaré sano señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme quisiera quedarme con la palabra teófilo teófilo sabemos lo que significa verdad es una palabra compuesta teófilos teo Dios filos amigo o amor nos vamos a quedar con amigo teófilo amigo amigo de Dios hoy se ha dicho mucho y los exégetas hablan que sí que era teófilo pero antiguamente se enseñaba y se decía que la palabra va dirigida a todos los que son amigos de Dios hoy el Señor nos quiere decir que su palabra va dirigida a todos los que son sus amigos porque él es el amigo fiel el amigo que nunca falla él nos invita a entrar en una relación de amistad que bello que bello saber que ese amigo viene a nuestro encuentro que ese amigo nos invita a ser del grupo de sus amigos eso es bello saberlo pero yo me pregunto se puede obligar la amistad cuando a mí me mandan una solicitud de amistad yo la puedo rechazar ¿verdad? o la puedo aceptar el Señor como Dios fiel como Dios amigo siempre me hace la invitación a su amistad de mí depende existe un perfil existen unas características para yo ser su amigo cuando Pablo tiene la experiencia de la amistad verdadera con el Dios vivo y verdadero manifestado en Jesucristo empieza a proclamarlo como el amigo verdadero y Lucas recibe de Pablo esta amistad el amigo que se encuentra con el verdadero amigo y anuncia a otro y ese otro se hace amigo y pasa a ser del grupo de los amigos en el próximo segmento compartiremos los versículos uno y dos del capítulo uno que estamos meditando y veremos como el Señor se manifestó amigo de los apóstoles vamos a una pausa musical esperando que el Señor siga hablando al corazón nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela el Dios bueno sigue hablándonos el corazón decíamos que yo acepto la amistad de Dios yo acepto la amistad del amigo que nunca falla San Lucas experimentó esta amistad tan grande tan extraordinaria tan especial fue seducido por el amigo fue tocado por el amigo y él quiso decirle a su amigo Teófilo te escribo lo que compartiremos en estos 24 capítulos para que conozcas lo dice en el versículo cuatro del capítulo uno de San Lucas para que conozcas con solidez las enseñanzas que has recibido que no es un cuento que el amigo que te presento que el amigo que te muestro no es un cuento es el verdadero amigo es el amigo que aunque seamos infieles él permanece fiel es el amigo como antiguamente o en algunos afiches aparece Jesús del sagrado corazón y abajo le colocan la frase amigo que nunca falla San Lucas experimenta que es el amigo que nunca falla y quiere transmitirlo porque el que se consigue con el verdadero amigo quiere dar a conocer a otros a ese amigo para que como decía la canción de o dice la canción de Roberto Carlos yo quiero tener un millón de amigos la evangelización es tener más de un millón de amigos ocho mil millones de amigos esa es la evangelización amigos de Jesús y amigos los unos con los otros como decíamos Lucas San Lucas recibe de San Pablo esa experiencia de amistad y vamos a leer en el versículo uno y dos que esa amistad también la experimentaron los apóstoles directamente con el encuentro con Jesús cuando les hizo su llamada cuando les tocó su corazón dice el versículo uno y dos como venimos compartiendo del evangelio según San Lucas capítulo uno nos dice el versículo uno y dos puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos los que vieron al amigo los que vieron a Jesús y se convirtieron en servidores de la palabra porque los apóstoles habiendo experimentado la amistad de Jesús no se pueden quedar callados ellos tienen que anunciar al amigo y decir que él es el verdadero amigo como hemos reiterado una y otra vez el amigo que nunca falla damos gracias a Dios por permitirnos regalarnos el don de la fe el don de la fe para hacernos amigos de Jesús ahora yo pregunto ¿quieres ser amigo de Jesús? o eres amigo de Jesús decíamos hace unos instantes que existen pudiéramos decir un perfil existen unas características para reconocer si soy amigo de Jesús o soy solamente llamado amigo de Jesús vamos a un texto final compartirlo con ustedes los que están anotando o los que están atentos y quieren tener una cita bíblica trascendente importante grandiosa nos vamos a ubicar en el evangelio de San Juan capítulo 15 en los versículos 16 15 14 los versículos 16 15 14 desde el 14 hasta el 16 el Señor nos va a decir ya en el 14 en el 14 nos dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando dice en el 13 nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos dice en el 15 ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque todo el que ha oído todo lo que he oído de mi padre se los he dado a conocer no me han elegido ustedes a mí sino que yo les he elegido a ustedes y les he destinado para que den mucho fruto leyendo el texto desde el versículo 13 en su orden y siguiendo la misma metodología que decíamos que en los tiempos de Jesús y antes de Jesús se repetía la palabra en la sinagoga una y otra vez se repetía la palabra para que la palabra quedara fijada en la memoria y poderla compartir en la casa de camino recordándola recordándola tal como estaba pronunciada tal como estaba escrita en el pergamino en el rollo el versículo 13 nos vuelve a decir nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando no los llamo ya siervos ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído de mi padre se los he dado a conocer no me han elegido ustedes a mí sino que yo les he elegido a ustedes y los he destinado para que produzcan mucho fruto que bueno que bueno que el señor nos haya invitado a formar parte del grupo de sus amigos bueno saber que somos de su grupo de su familia que estamos en amistad con él el verdadero amigo vamos a una pausa musical y en breve continuaremos compartiendo con ustedes compartíamos en el segmento anterior que hay un perfil hay unas características para reconocer si me llaman o yo mismo me llamo amigo de Dios o realmente lo soy el señor en el evangelio de San Juan le dice nos dice y nos habla el corazón en el versículo 15 no los llamo o sea el señor nos dice no los llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque porque todo lo que he oído de mi padre se los he dado a conocer es sumamente importante aquí el señor dice ya no los llamo siervos el siervo puede ser que haya escuchado la palabra de Dios pero tiene una imagen errada del amigo el amigo escucha a su amigo y sabe las andanzas del amigo porque el amigo le revela le revela la palabra a medida que el otro amigo va escuchando va intimando con su amigo él va descubriendo y va entrando en confianza y le va revelando más como la palabra nos dice al que tiene se le da el amigo va revelando y va habiendo una relación de amistad y de confianza y cada vez el señor revela más al que tiene se le dará y va creciendo la amistad y el señor le va mostrando le va mostrando que es el que hacer de Dios cuál es el proyecto de Dios y el amigo va caminando conforme a ese proyecto pero el que se limita solo a escuchar nos dirá Santiago es como el que se mira en el espejo y se olvida como era y fuertemente el señor va a decir que hay quienes se llaman amigos que solamente dicen hacen pero no hacen especial cuando el señor nos cuenta y nos dice que no cuenta entre estos días escuchábamos esa palabra en la liturgia de la palabra del día escuchábamos que el señor nos decía no solo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad del amigo entonces nos llamamos amigos o nos decimos amigos cuando escuchamos y no hacemos la palabra de Dios lo que dice lo hace la palabra de Dios es viva y eficaz la palabra de Dios pronuncia y ocurre lo que pronuncia y el señor nos va a decir en el versículo en el versículo quince en el versículo quince nos dice lo que acabamos de compartir no los llamamos ya siervos ustedes conocen mis palabras y en el versículo catorce nos dice cuando somos verdaderamente amigos el versículo catorce nos dice ustedes son mis amigos no los llamados amigos como nos decía en el versículo quince en el versículo catorce nos va a decir ustedes son mis amigos si hacen lo que yo desmando especial especial saber que nosotros cuando movidos por el espíritu de Dios respondemos a la palabra de Dios entramos en intimidad con el señor hacemos su querer hacemos su voluntad queremos aprender de la santísima virgen María queremos aprender de ella que ante el anuncio de la palabra ella pudo responder y decir que se haga en mí según su palabra que la madre buena la llena de gracia camine a nuestro lado y nos enseñe nos enseñe a estar atentos a sus orientaciones como cuando lo hemos escuchado muchas veces en las bodas de Caná que invita a que hagamos no nuestra voluntad no nuestro querer sino hacer lo que él diga que la madre buena que la madre de la escucha interceda por nosotros para que nosotros seamos verdaderos amigos amigos que oímos amigos que escuchamos y ponemos la palabra de Dios en práctica para que nuestra vida no se derrumbe como meditamos también en la liturgia de estos días que los que escuchan la palabra de Dios son los que están firmemente cimentados en la palabra de Dios los verdaderos amigos se fían de la palabra de Dios se apropian de la palabra de Dios como bellamente nos lo comparten cada mañana los hermanos Ali e Isidra bellamente nos dicen que la palabra no es para creer solamente sino hay que creerle al Señor hay que estar fiados de él no solo yo le creo no solamente sino que pongo toda mi confianza porque sé que ese amigo nunca falla vamos a un corte musical y continuamos en el próximo cemento habla Señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte dándole gracias al Señor por que nos invitó y todos los días nos invita a ser del grupo de sus amigos quisiéramos finalizar con las bellas palabras de amistad que conseguimos en el libro del eclesiástico capítulo seis versículo trece al dieciséis del versículo catorce al dieciséis dice el versículo catorce el amigo fiel es seguro refugio el que lo encuentra ha encontrado un tesoro el amigo fiel no tiene precio no hay peso que mida su valor el amigo fiel es remedio de vida los que temen al Señor le encontrarán el que teme al Señor endereza su amistad pues como él es será su compañero al entrar en amistad con Jesús nos hacemos como Jesús porque el Espíritu de Dios que es el amor del Padre y del Hijo nos va transformando y nos va haciendo verdaderos amigos habiéndonos hecho verdaderos amigos de Jesús el mundo puede confiar en los cristianos porque en el cristiano consigue un amigo porque en el cristiano consigue a Jesús el amigo fiel damos gracias a Dios por haber permitido en este día compartir con ustedes porque su gran amor nos convocó su gran amor nos invitó formando parte de la iglesia diocesana del Táchira de la iglesia local del Táchira celebrando este centenario donde el Señor en estos cien años nos ha ido hablando nos ha ido motivando nos ha ido conduciendo damos gracias a Dios por cada uno de los que nos han ido hablando del amigo nuestros catequistas nuestros sacerdotes nuestros obispos que han ido incentivando fomentando haciendo haciendo que nuestra diosis crezca caminamos rumbo a los doscientos años los hemos iniciado y tenemos una gran oportunidad de escucha de la palabra de Dios que es en el tercer sínodo diosesano en el que estamos abocados en estos momentos el Señor nos quiere seguir hablando el Señor quiere seguir diciéndonos a través de nuestra iglesia diosesana a través de nuestros obispos a través de nuestro presbiterio el querer de Dios a través de nuestra iglesia local el Señor nos quiere seguir diciendo los invito a mi amistad damos gracias a Dios por nuevamente por su gran bondad por su gran misericordia porque nos ha llamado a ser amigos y nosotros queremos responder a su amistad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle quehaceres de la